No pasa nada, es el mar, y la vida de tu vida. Se sol a la alegría, y a todos lloraban. Y a la piedrilla, todos lloraban. Y oyendo esta música, ella en tierra extraña, en nuestros suspiros, suspiros de España. Y a la piedrilla, todos lloraban. Y a la piedrilla, todos lloraban.